Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar de una SUV compacta que me encanta, pero no porque sea compacta está poco equipada, está súper bien equipada. Además es súper fácil de estacionarse. Vean nada más ahí donde la pude poner perfectamente porque está llena de cámaras por todos lados. Así es que yo creo que está perfecta para ti y para toda tu familia. Pero si quieres conocer más, ¡acompáñame! ¡Gracias! Lo primero que va a llamar tu atención es este imponente frente. Vean nada más cómo luce súper futurista. Ya me sentí como en una película de Adon Schwarzenegger de hace muchos años, pero la verdad es que vean cómo está esto. Sus faros enormes, preciosos, son de LEDs y me encanta esta idea de ya que ahora, como algunas otras marcas lo tienen, los faros están abajo. Entonces tú podrías pensar que estos son, no, esto nada más es un adorno súper lindo y por si fuera poco, no solamente la fascia en este cambio de media vida, sino que además trae cámaras por todos lados. Vean esa de frente. Hoy les voy a hablar de esta versión que es la tope de gama, es la Konec, pero existen otras dos, Active y Comfort. Cuenta con un motor de cuatro cilindros, 1.5 litros y puede darte hasta 147 caballos de fuerza. Además, cuenta con una transmisión CBT. Sus líneas destacan por su acabado bitono. Vean qué bonito es, así como una forma de reguilete que va perfectamente con el resto del coche. Es de 17 pulgadas y de aluminio. Su quemacocos es algo indispensable y a pesar de que se trate de una SUV compacta, vean qué hermoso se ve. Ay, miren, aquí puedo ver. Mientras un pájaro no haga de las suyas, la verdad es que es increíble ver las copas de los árboles. Su cajuela me parece perfecta porque además de todo es eléctrica, así es que nada de andar haciendo fuerzas a lo loco. Para eso está el gimnasio, te vas en la mañana, haces unas mancuernas y te vienes para acá y aquí puedes aventar todo a tu chiquero, casi los tenis, la chamarra, el pants. Bueno, si no son tan desordenados les va a quedar increíble. Tiene una capacidad de 520 litros. ¿Qué les parece aquí? Además, no solamente es amplia, sino que es profunda. O sea, ahí cabes. Vean. Otra cosa que a mí me gusta muchísimo de Jaxe 4 Pro es el uso de materiales, que vean cómo combinan este tipo de tacto suave, rígido, donde tiene que tenerlo, la pantallita, los colores, lo digital. La verdad es que se ve muy moderno, se ve minimalista, pero se ve actual, se ve muy 2021. Su suspensión es delantera MacPherson y trasera de torsión semi-independiente. Sus espejos son abatibles eléctricamente, por lo que cada vez que te estaciones estarán seguros. ¿Y qué me dices de sus compartimientos? O de los detalles por todos lados, como esta luz que refleja la esencia de Jaxe. Su espacio en la segunda fila es muy cómodo y cuenta con portavasos, salidas de aire y un diseño que realmente te va a convencer desde el primer kilómetro que recorras. Su cuadro de instrumentos te va a encantar porque es de 10.25 pulgadas y es muy fácil de navegar y de visualizar todo. Aquí vas a ver desde el rendimiento de combustible, todo tipo de alertas. La verdad es que es muy fácil y bueno, a mí me encanta, sobre todo que sea color. Y en temas de seguridad, a mí me encanta Jaxe A4 Pro 2021 porque desde la primera versión, desde la más barata, cuenta con seis bolsas de aire, frenos ABS, así es que bueno, tú y tu familia van a viajar comodísimos. Y si te encuentras ahí al amigo que le quieres dar radio, también él va a viajar comodísimo. Puede ser chaparrito, gigantón, gordo, flaco, alto, de cualquier forma, de cualquier constitución, porque aquí puedes adaptar tu asiento para arriba, para abajo, como todos, pero vean nada más, súper abajo, súper arriba. Te vas a sentir como en los caballitos cuando eras niño. Y sobre todo, lo más importante es que tiene el ajuste de los faros para que te queden perfectamente a tu medida. Entonces, con este botoncito le pones uno, dos, tres, cuatro, lo subes, lo bajas y bueno, va a alumbrar perfectamente pues tu camino. Y lo mejor de todo es que si no quieren gastar así unas grandes fortunas, van a invertir solamente 466 mil pesos. Imagínense por esta joya en su casa, en su garage, con la tía, con la novia, con todo mundo. Y si quieren algo similar y no gastar tanto y quieren ahorrar una lanita para llevar el café a la novia o algo, puedes comprar la de 355 mil pesos, que es la más barata. Pues la que sea, está genial, ¿no? Y algo de lo que definitivamente te vas a enamorar es de sus cámaras 360 grados. Por todos lados hay cámaras, es más, por aquí me deben de estar tomando, pero lo más importante es que es HD. No saben la... se ve tan bien que a veces hasta quieres agarrarlo de atrás y es una cámara, estás pensando que es una ventana. Una de las fortalezas de Jack es su fácil ingeniería, lo que permite que los servicios sean muy rápidos y no solamente es muy económico. Su aire acondicionado, aunque sea de una zona, la verdad es que es hermoso y me encanta porque enfría así, porque el habitáculo es pequeñito, pero una cosa, una cosa muy importante de este SUV es que tiene una altura maravillosa. Aquí te puedes poner hasta tu sombrero... El Norte. E irte a Monterrey a celebrar alguna de las ferias que hacen allá en el Norte de México. Y como Jack no para de consentirnos, la verdad es que cuenta con cristales seguros y espejos eléctricos. Y lo mejor es que esta versión, que es la tope de gama, cuenta con espejos calefactables, ¿te imaginas? Así es que hasta en una película de terror ahí te metes con neblina y vas a ver perfecto, así que hay una tormenta. Bueno, no, 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 ahí ves todo. Y estos detalles de la puerta, por ejemplo, aquí se nota mucho más la parte suave, el contraste un poco más rígida, esto que es de uso rudo y los pespuntes en contraste se ven geniales. Su cajuela por supuesto es eléctrica, así que se suma otro plus a Jacks A4 Pro. Y bueno, su conducción, ¿qué decimos de la conducción? En la ciudad y en carretera no te va a decepcionar, además de que atraerás miradas cada vez que llegues a tu destino o que te vayas. Y lo mejor de esta marca china son sus 5 años de garantía. Y en esta ocasión una vez más elegí el color gris, la verdad es que es un color muy noble, muy bonito, que bueno, no se le nota casi la mugre, pero si no les encanta como a mí, pueden elegir entre blanco o rojo. Además, las luces traseras también son de LED. También esta versión Connect te ofrece varias alertas por abandono de carril, de colisión frontal, de cruce de tráfico trasero y alerta de punto ciego, sin olvidar el monitor de presión y temperatura de llantas. Todo. Una grande, un deportivo que marca y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!